Hola muchachos de Rocks y Entonces, yo soy Rafa Martínez, por favor suscríbanse a este canal, estamos en una nueva etapa de esta plática que bueno va a ser bastante interesante, vamos a hablar de mucho rock y pues vamos a ver hacia dónde vamos y hoy tenemos un personaje, una personalidad que pues ha estado en muchos lados, ahorita vamos a ir desmenuzando porque yo la conocí pensando o suponiendo que era parte del staff de Juan Hernández, del staff pero de Rocópolis, o sea de Rocópolis porque pues ahí fue donde nos conocimos, Rocópolis es un espacio que tienen ellos en Titanio Records y yo a ella la conocí ahí y a partir de que nos conocimos ahí pues empecé a seguir su trabajo, inclusive la invité a participar a Roxy entonces y pues me da mucho gusto tener a Celica Blue, ¿cómo estás? Oye pues yo contentísima, contentísima de venirte a saludar, contenta de que me invites a este programa, a este nuevo lanzamiento. Exacto, tú me das la patada de la buena suerte. De verdad que agradecida por la confianza, por el espacio y pues por invitarme a este nuevo proyecto, este nuevo sueño que va a ser grande. Eres parte del equipo de Roxy entonces han pasado muchos años aunque se entienda como cortito pero no, o sea realmente pues que desde el dos mil dieciséis, dos mil quince estamos ya haciendo cosas, ¿no? Cositas, sí, 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 prácticamente ya fácil como unos seis años. Y nos vemos exactamente igual que cuando nos conocimos. Sí, 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 no, no, no olvido cuando te conocí, te vi, yo ya había visto tu trabajo, ¿no? Así como que, ah, yo veía tus entrevistas, veía que ya tenías mucho tiempo en el medio y me llamaba mucho la atención aprender de ti, de lo que hablabas, de lo que, de lo que tú mostrabas. Ya después lo desaprendiste, o sea tu primer misión fue aprender y ya después dijiste, no hay que desaprender. No, 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 al contrario, para nada, todavía me falta muchísimo que aprender, pero sí, cuando yo te conocí ahí fue así de, oh Rafa, lo único que se me ocurrió hacer fue sentir, o sea yo ya te conocía, ¿no? A lo mejor tú dijiste, yo era esta muchacha, ¿qué, qué, no? Sí, claro, que a mí me da mucho gusto. Sí, pero yo, este, te sentí tan familiar, tan conocido que pues... Que yo creo que eso es lo que provoca el YouTube, ¿no? O sea, como que te acerca demasiado, o sea, como que de repente, o sea, porque en la tele no te pasa, o sea, en la tele pues sabes que son actores y que son como personas más inalcanzables. Sí, pero te sientes alejada, ¿no? Y en el YouTube, ¿no? Sí, 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 o sea, yo ya te conocía, tú ya eras mi amigo y de ahí seguimos, ¿no? Porque además seguro pues éramos amigos también de Facebook, entonces pues como que asumes, dices, ah, pues ya somos amigos. Sí, 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 de verdad que ni siquiera pensé en el hecho de decir, ay, Rafa, no, el cuate Rafa, que está ahí y así fue y bueno, pues mira, aquí seguimos. Y aquí seguimos y lo que falta todavía. Así es. Oye, cuéntanos, ¿tu nombre es real? ¿Cuál es? Mi nombre real es Angélica Esperanza. Angélica Esperanza. Herrera Aranda, es un nombre muy largo. Órale, Angélica Esperanza Herrera Aranda. Así es. Ok, y eres de aquí, de la Ciudad de México. Soy del Estado de México. Ah, eso, mexiquense. Así es, soy mexiquense y bueno, con mis padres, uno, mi mamá es de Guadalajara, Jalisco, de Jalisco y mi papá de la ciudad. Entonces, bueno, sí traigo como mucha onda tapatía. Ajá. No sé por qué me lo imaginé siempre. Y yo soy súper orgullosa, así de, de, amo Guadalajara, amo la ciudad, amo, amo todo. Ajá. Ahora sí que me tocó en el lugar perfecto, no pude haber escogido ningún lugar mejor que, que tener esa, 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 esa sangre tapatía y bueno, finalmente del, del Estado de México. Porque además también se juntan esas dos fuerzas, ¿no? La tapatía y la mexiquense, donde, pues sí, la mujer es, este, pues aguerrida, ¿no? Ah, sí. O sea, independientemente que desafortunadamente el Estado es como, como uno de los Estados que más sufre por esta bronca de, del feminicidio. Problemas, exactamente, sí, de desigualdad. Problemas, pero sí tenemos, este, pues mujeres muy aguerridas, ¿no? También. Sí, sí, sí. O sea, tenemos como esa dualidad, ¿no? De, 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 de mujeres muy, muy aguerridas. Oye, cuéntame un poco desde, desde cuándo te acuerdas que te, te llamara la atención el asunto del arte. Porque, o sea, tú eres, eh, o sea, eres muy, muy promotora, vamos a llamarlo así, del arte. O sea, cuando tú empezabas con tu canal y los videos, de repente veías a Héctor Bornilla, pero también veías a, a, a Lira and Roll, pero en medio estaba David Tumas, pero, o sea, como que en general te gusta el arte. Cuéntame un poco de, de dónde, de dónde viene esta onda. Pues, mira, te voy a platicar que sí, en la familia, investigando, tengo familia que es, que, que, que se dedicó al arte. Una, una de mis tías, eh, tocaba el arpe, el arpa, acaba de, 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 de fallecer, eh, el año pasado. Ella fue arreglista de varios músicos, eh, importantes, ¿no? Juan Gabriel, Rocio Durcal, o sea, realmente sí, de, de, de muchos músicos, de Luis Miguel, o sea, con muchos tocó, ¿no? Ajá. Eh, hay muy pocas mujeres, bueno, yo conozco muy pocas mujeres que se dedican al arpa, y de cierto modo eso, bueno, la hizo, y su trabajo, pues, su desempeño la hizo hacer muchas cosas. A pesar de eso, bueno, la música nunca fue como el pensar en dirigirme. Cuando yo decidí ser artista, desde chiquita yo veía la televisión, el Canal 11, donde era como un poquito más cultural, y yo veía a las bailarinas, y yo decía, ah, yo quisiera, ¿por qué? Por una tiara, así, ¿no? Así como, digo, te enseñan así, como que la mujer es la princesita y una tiara. Ajá, y tú te la tomaste en serio. Yo veía la tiara y decía, ay, qué bonito, qué bonito. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo tres hermanos. Hermanos hombres. Hombres. Ok, y tú eres la princesita. La princesita, entonces imagínate, y la chiquilla. Aparte la más chica. Aparte la más chica, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pero de la tiara, de repente volteo y veo el cuerpo de la bailarina como tal, pero no en la parte física, sino en el movimiento como tal, el gozo del movimiento, y me empiezo a enamorar del movimiento, de la danza. Ajá. Obviamente en esos años no existía muchísima información sobre el arte. México siempre ha estado un poco cerrado en la promoción del arte. Antes, ahorita ya hay más movimiento, un poquito ya, pero. Pero como que vamos, todavía cuesta, ¿no? Todavía dependemos mucho de las grandes empresas que manejan lo que es el arte. Y todavía los papás dicen, te vas a morir de hambre. Exactamente, tú dices, todavía dicen, quiero estudiar arte, no quiero ser bailarina. Así como aquí, ¿de qué vas a vivir? Y así de, no me importa de qué voy a vivir. Bueno, pues eso pasó conmigo, empecé a estudiar. Poco a poco me fui, me fui encontrando con gente, empecé a dirigirme un poquito al teatro, empecé a hacer teatro. O sea, esa fue como tu primer. Ajá, mi acercamiento. Tu encuentro. Exactamente. Empecé a hacer danza folclórica. Ok. Ahí llegué al ballet. Ajá. O sea, en la escuela, me imagino, en la prepa secundaria, me imagino que ahí tuviste como algún suspirito, ¿no? En la secundaria fue cuando inicié con esa parte. Ajá. Por fuera, empecé a tomar como cursos. Mi mamá decía, ay, vete a bailar, hija, ¿no? Ajá. De repente entro al ballet y me enamoro del ballet. Ok. Yo iba a hacer, este, quería estudiar para enfermería, entré a la UNAM, me quedé, lo que tú quieras, y de repente, así como que el ballet me llamó y dije, no, o sea, me gusta el arte, empecé a traducirme en el arte. Ajá. ¿Y dejaste la UNAM? Y dejé la UNAM para irme a una preparatoria, a un CEDART, Centros de Educación Artística de Bellas Artes, muy buenos, muy buena educación en esas escuelas. Entonces, y bueno, pues me empezó a dirigir a lo que es la danza. Obviamente estas escuelas te preparan en todo, te preparan en la música, en las artes plásticas, el teatro, y bueno, yo mi especialidad fue la danza. Te dan las bases, te dan las bases para que conozcas y de ahí te puedas dirigir. Me voy a la danza contemporánea porque ya por mi edad ya no podía ser al 100% una bailarina clásica, pero entro al, posteriormente entro a la Universidad Veracruzana para poder preparar y después poder hacer el examen y ser aceptada en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba. Órale, ajá. Y entonces, bueno, pues ahí hago mi carrera como bailarina ejecutante en danza contemporánea. Ok, nada más, ahí no más. Ahí no más. Órale, qué interesante. Oye, y de esa época me imagino que algo que al principio te gana, o sea, cuando estás en estos lugares de tanto creativo, de tanta gente que, obviamente, pues de los que van empezando igual que tú, pero también de gente que de repente ya está viajando a otros lados o que de repente tienes un maestro que les cuenta ciertas experiencias y demás, ¿cómo te fue abriendo esta cuestión de la interacción con estas personas, o sea, con todos tus compañeros, con toda la gente que está ahí? ¿Cómo te fue abriendo a entenderte como una mujer de arte en México? Pues fíjate que conmigo el arte es bien difícil. Digo, ahora que conozco más gente, me doy cuenta y me entiendo que no solamente aquí en México, de repente los artistas que vienen de fuera son cobijados, abrazados, aplaudidos y bien pagados en otro país, ¿no? Claro. Pero nosotros si vamos a otro país igual, nos abrazan y nos atienden, este madenchismo al que le llaman, ¿no? Pero es difícil, es muy difícil el poder estar dentro del arte porque las puertas es muy difícil que te las abran. Cuando tú vas y tocas una puerta, en mis años todavía era complicado, ¿no? Finalmente es una onda mercadotécnica donde primero tienen que ver una imagen, hay muchos artistas buenísimos que por imagen, pues obviamente les dan el porceso, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, bueno, al final yo fui hecha… Porque había pocos medios, o sea, porque al final, o sea, para aparecer a lo mejor en algún ballet de alguna televisora, pues es que nada más había una televisora que aceptaba cierto ballet y entonces esa televisora ponía un parámetro en donde quería a puro agüerito. Ah, exactamente, sí. Entonces, pues estaba en chino. Ahorita, pues, la apertura… O sea, hay como más formas, ¿no? O sea, ya no nada más es una televisora, o sea, ya puedes hacer… Ya puedes hacer más cosas hasta independiente, ¿no? Ahorita ya hay mucho artista independiente… La mayoría, yo creo. Que puede ya… Ya ni siquiera le interesa tocar puertas. Claro. Ya de repente hace sus cosas, se graba y empiezan a trabajar y a hacer cosas y se le van abriendo solitas las puertas. Conmigo fue como la necedad y la terca… El ser terca a poder hacer más cosas. Yo, uno de los maestros que tuve, siempre me decía, tú no vas a lograrlo, tú no vas a poder, tú no sirves para esto. A mí dime, ¿no puedes? Y te digo, ajá. Es tu gasolina. Espérate tantito. Exactamente. Es mi gasolina para decir, ya no lo hago, pues así lo hago porque lo quiero hacer. Pero ya me retaste. Exactamente. Pero lo hago porque te lo voy a embarrar en la cara, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue. Y todo lo que de repente era decir, José me va a ver, hijo. Se va a decir… Saludos, José. Donde queda que estés. Entonces, en su momento él mismo me vio y me dijo, wow, o sea, me sorprendes. Porque tal vez no lo creí, pero sí veía en ti ese coraje y ese odio que me tenías. Y entonces, él se justificaba diciendo que por eso lo hacía, que por eso… Puede ser, vamos a creerle, vamos a darle el… Vamos a creerle, ¿no? El beneficio de la duda. A muchas otras sí la asumió y dijeron, no sirvo para esto, me voy. El arte trabaja mucho la parte psicológica, o sea, te rompe o te rompe o te levanta, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, al final del día, bueno, muchos desertan, otros tantos continúan y bueno, pues lo vemos, ¿no? Lo vemos a lo mejor en el medio en el que estamos ahora con el rock, en donde yo veo músicos, veo bandas que ahí están, y ahí están, y ahí están. Y pues de la misma manera yo creo que también nosotros como comunicadores también ahí estamos. Es lo mismo, claro. Ahí estamos, muchas veces te dicen, ¿qué ganas? Pues de verdad que, o sea, a veces no es la onda económica, porque no es la onda económica, es como este gusto, este amor, estas ganas de poder hacer algo. Yo que ya, o sea, yo que estuve como artista independiente y que me costó muchísimo trabajo poder abrirme las puertas, digo, gracias, adiós a la vida, a mi carácter, no lo sé. Bueno, bueno, llegó el punto donde sí pude participar tanto en Televisa como en TV Azteca, trabajé en algunas telenovelas, en algunas películas, o sea, sí tuve participaciones en diferentes... ¿Cuánto tiempo más o menos ejerciste, así como bailarina? Como bailarina ejercí, pues realmente poco tiempo, ejercí aproximadamente cinco años y medio, casi seis años. Bueno, relativo poco, ¿no? Relativo poco. Para mucha gente es muchísimo. Ajá. Sí, claro. Sí, yo me lesioné las rodillas, tuve un accidente en las rodillas, en el escenario, y bueno, tuve que ser operada. Ajá. Ya no rindes al cien. Claro. Sí, puedes seguir entrenándote, sí, sigues trabajando, pero bueno, sí, de por sí el camino es difícil, ya cuando, ya con las lesiones es más complicado. Y bueno, pues ya luego llega la vida de familia, de todo. Y todo, y entonces dices, bueno, ok, empiezas a trabajar ya no arriba del escenario, yo no me veía abajo del escenario nunca. O sea, sin embargo, pues ya después me convertí en maestra de ballet. Ok. En maestra de contemporáneo. O sea, no lo has dejado. No, no lo he dejado, siempre he estado como, como ahí, porque sí, es un amor, un gusto, ¿no? A lo que es. Como dices, o sea, te, 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 cuando te toca, te toca, ¿no? O sea, cuando tienes que hacerlo, lo tienes que hacer y. Así es. Y como sea, no lo puedes dejar, ¿no? No lo puedes dejar, fíjate que la vida, eh, aparte yo estudié, eh, cuando me lesionó, ahí fue cuando llegó el, la pregunta de qué voy a vivir. Ok. Porque jamás me lo pregunté, o sea, a los veintidós años, sí, de repente, dije, híjolas, ¿de qué voy a vivir si ya no puedo bailar al cien, no? Porque, bueno, si tenía una, si estaba en una compañía, si viajaba, hacía muchas cosas dentro de la danza. Y decidí estudiar Administración de Empresas Turísticas. Ok. Dije, bueno. Bueno, veintidós años todavía estás chava, ¿no? Sí, 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 todavía tenía chance de, ¿no? Dije, pues, bueno, te voy a decir que realmente para ejercer la Administración de Empresas, la ejercí algunos meses. Uh-huh. Porque el camino siempre me llevó al arte. Entonces, como te digo, a lo mejor ya no arriba, sino abajo, disfrutándolo y aprendiendo, reinventándome con el arte, haciendo las paces con la danza, porque de repente me enojé con ella. Ella se enojó conmigo. Sí, claro. Y entonces teníamos como un pleito entre ella y yo. Un conflicto. Un conflicto, exacto. Uh-huh. Pero, bueno, al final del día, este, nos dimos la mano, la retomé y continué haciendo cosas. Y la vida me ha llevado siempre al área del arte. O sea, de repente digo, a ver, ya, ¿no? Voy a ver esto de la Administración. Regrésate. Sí, 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 cuando, yo creo que sí, ya cuando tienes un camino. Sí, ya, exacto. O sea, aunque se vuelva de repente sinuoso, pero. Así es. Oigres al mismo punto. Sí, 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 y de repente, pues, la vida, la pareja y todo. Claro. Están dentro del arte. Pues, imagínate. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Y de repente, obviamente tuviste, este, a tu primer hija muy joven. Pues, a los, no tanto, a los veinticuatro. No, pues, ¿cómo no? O sea, yo tengo cuarenta y tantos, todavía no tengo ni uno. Ah, bueno, no, sí, entonces sí. A los veinticuatro años. A los veinticuatro años. Órale, y eso, eso obviamente, ¿cómo, cómo, cómo influye en, en ti? O sea, no tanto, no tanto de, de, de modificar como una idea, sino más bien como que lo adaptas, ¿no? Sí. Porque además tu primera hija también es de un artista, o sea, también es de un músico, ¿no? Ajá, exactamente. Pues, la verdad es que fue muy bonito. O sea, yo ya está, yo ya me sentía como preparada para tener a, a, a un bebé. Eh, ya estaba estudiando yo la carrera de administración. Entonces, eh, yo feliz, encantada, contenta, seguí entrenándome con la danza. Ajá. Posteriormente a los tres meses, pues, resultó que era de alto riesgo. Tuve que sentarme. Ajá. Y. Sí, porque todo es físico, de todos modos, ¿no? En la danza, claro. Exactamente. Entonces, tuve que sentarme, la verdad es que llegó a ser toda una bendición y, como ahorita lo mencionas, allá ahora, a los dieciocho años que ella tiene, de repente no fue decirle, a ver, tú haces esto, o me gustaría que hagas esto, que estés encaminada, sino solita. Es de la ADN. Sí, exactamente. O sea, al final yo, pues, siempre las llevaba. Como siempre estuve metida en este mundo, pues, íbamos a horas de teatro, a escuchar música, a ver ballet. Si conocía, siempre estuvo rodeada. Mis tres hijos han estado rodeados de gente del medio artístico, de sus diferentes áreas, ¿no? Ajá. Entre todas las artes, ¿no? Ajá. Y se está preparando. Está padre. Oye, cuéntanos, ¿cómo conociste al papá de tu hija? O sea, ¿cómo fue? O sea, porque digo, también estaba en esa búsqueda, todavía no era una figura importante. Todavía no. Pero estaba también en esa búsqueda. O sea, ¿cómo se conocieron? Así es. Pues, fíjate que fue bien chistoso porque él, bueno, para que no sepan, este, este, es integrante de Lian Roll y pues fue en una tocada. Lo dijo ella, ¿eh? Yo, 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 yo hice todo lo posible. Es integrante, ¿no? Dije, ajá, ajá. No, bueno, sí, ya. Muchos ya lo saben, ¿no? Muchos lo saben, muchos lo supieron. Ajá. Bueno, integrante de la banda. Y pues fue en una tocada, realmente, yo iba con unos amigos y Elohim, iba, iba, todavía tocaba. Con Isis. Con Isis, exactamente. Nos invita porque queríamos ver a Rata Blanca. Órale. O sea, ¿sí, siempre te gustó el rock? Sí, sí, sí. Siempre me gustó, digo, pero siempre también iba a otros eventos, ¿no? Ajá. También iba a escuchar otra música y todo. Pero sí, desde niña. O sea, ¿no le hacías el feo al rock? No, 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 pero, o sea, yo escuchaba, pues, obviamente, a los Team Tops, a los Locos del Ritmo, a los Edmonton, o sea, a, 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 este, ese rock, el rock and roll, ¿no? Rock and roll, más bailable. Exactamente, más bailable, más, ¿no? Entonces, bueno, pues, en esa ocasión, y bueno, pues, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, de platicar, porque andábamos nosotros los amigos míos y yo queriendo hacer precisamente una tocada de rock, eh, de donde yo soy, de donde ella es la paz, y dijimos, bueno, pues, vamos a, a juntar las tarjetas de las bandas. Para ir haciendo, para ir a hacer, eh, cotizando, exactamente, a ver a qué banda traemos. Ajá. Y, pues, así se dio, eh, y ahí lo conozco, y pues, ya sabes, ¿no? Así de, oye, y tú no tienes quien te pegue. Y así, no. Pero, pero además está padre, porque los dos estaban como en esa misma búsqueda, ¿no? O sea, todavía ninguno de los dos era, eh, pues, un personaje conocido. Él también estaba entrando apenas a esta, a esta agrupación que lleva mucho tiempo, pero, pues, este, pues, también es joven, entonces, todavía no tenía voz y voto, ¿no? Sí, no, 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 digo, ya tenía hace un ratito, pero, pues, al final, pues, también estaba chavo. Claro, exactamente. También estaba así como jovencillo, estaba él, pertenecía a una orquesta también, porque él es músico, un músico instrumentista, entonces, bueno, estaba entre lo que es la orquesta y la banda con Toño, y, pues, yo estaba también con mi mundo de las artes y ya iniciada también pensando en qué carrera obtener, porque yo ya había tenido problemas con las rodillas. Claro, y tienes una hija y entonces, obviamente, es como, se te juntan muchas cosas. Sí, sí, sí. O sea, al final, pues, tu afición, tu amor, pues, sigue siendo el arte, sigue siendo la danza, pero, pues, también ya tienes, este, una pareja. Nunca se casaron, ¿verdad? Nunca nos casamos. ¿Por qué? ¿No quisiste? ¿No quisieron? Pues, más bien, fíjate que yo sí quería, pero como que él decía, pero no, pues, ¿para qué? Mira, pues, si todos nos estamos juntos. Sí, le sacó, le sacó. Sí, decía, pues, ¿para qué? No necesitamos como un papel, ¿no? Estamos porque queremos, sí. Y, bueno, pues, ya me convencía y luego decía, bueno, pues, ya. Y el segundo hijo y también, bueno. Sí, pues, hay que esperar. Y el tercero, bueno. Así es, y, bueno, pues, ya, ya, ya no, no nos tocó casarnos, no nos tocaba casarnos, pero, bueno, mira, tenemos tres tesoros. Claro, y vivieron mucho tiempo juntos. Sí, diecinueve años. Diecinueve años, ¿no? Diecinueve años. Oye, y platícame un poco en esa convergencia, porque, además, también, de repente, pues, es una, es una, una cuestión complicada cuando, de repente, uno como artista, pues, ya empieza a sobresalir, y entonces, pues, tu pareja, el padre de tus hijos, este, pues, empieza a sobresalir de una manera ya importante, no que fuera una casualidad, porque al final, pues, siempre lo, siempre lo fueron escalonando, siempre fueron trabajando mucho, pero de repente, pues, ya, ya, ya era una agrupación que, pues, ya tocaba en el hard rock, después en el Metropolitan, después en el Auditorio Nacional, Estados Unidos, Ecuador, bla, bla, bla. ¿Cómo es esa parte de ser, digo, a lo mejor puede sonar un poco, este, pues, hasta machista, vamos a llamarlo así, pero ¿cómo, cómo es esa parte de ser la mujer de un rockstar? Porque me imagino que al final, en un cincuenta por ciento, sesenta por ciento, tú fuiste parte de esa, de lo que está convertido hoy este, este muchacho. Así es. Cuéntanos un poco de eso, o sea, de cómo es ser la, la, la chava atrás del rockstar. Bueno, pues, mira, pues, yo creo que todo normal, o sea, al final del día, cuando yo lo conozco, nunca tuve como el conflicto de, digo, como bien lo dices, pues, todavía no eran lo que eran, ¿no? Grababan, eh, me tocó a mí el, la producción del, del Diablito, ¿sí el Diablito? Ajá, sí, bueno. Ah, el Diablo, algo así, ¿no? Ah, no, 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 espérame, no, estoy equivocada, Chaman, no, este, el del DF, perdón. Sí, claro, sí, porque es cuando entra. Ah, dale, ajá, bueno. Perdón, me estoy equivocando yo, el del Diablito, nada que ver. Diablito es con Caifanes, entonces ahí, este. Es que será otro. Se confundió. Me confundí, me confundí. Está haciendo confesiones muy fuertes, la Celica, oye. Este, no, bueno, era el del DF y empieza, ¿no?, a trabajar, a hacer muchas cosas. Pero, finalmente, como yo también estaba dentro del arte, lo entendía perfectamente. O sea, yo no sentía el hecho de que porque te vas, o porque no llegaste, o donde andas, o que si las grupis, o lo que tú quieras, porque yo entendía lo que era el que el arte te absorbe. Sí, claro. Cuando te toca ensayar, cuando te toca, este, trabajar, pues te toca trabajar, ¿no? Y que además, o sea, digo, perdón que te interrumpa, pero, pues, no tiene vicios, este, no, o sea, es una persona que pareciera hasta raro, ¿no?, que en este medio del rockstarismo, pero ni siquiera toma, ¿no?, ni siquiera bebe. Exacto, sí, ¿no? El súper disciplinado, y creo que entró a una agrupación que, que, en donde convergieron muchos disciplinados. Así es. ¿No? Exactamente, sí, finalmente, bien lo dices, yo no tenía como el preocuparme por chispas, ¿no?, ¿a dónde lo voy a tener que ir a buscar? ¿De qué barro voy a sacar? Claro, exactamente, ¿no?, entonces, esa también era una tranquilidad, digo, finalmente, de repente, no faltaba el que ya veías cosas raras y decías, a ver, ¿no?, como que qué, pero final, al final, yo siempre procuré como respetar esa parte, de hecho, a los eventos íbamos, pues, como a los, a los más importantes, ¿no? O sea, no estabas ahí siempre. No, no, era de las que, de las que anduviera cuidando, yo prefería quedarme a cuidar a mis hijos. Claro, por supuesto. De cierto modo, porque estaban chiquitos, porque de repente el frío, el calor, los, los viajes. Fíjate que mi hija, en el primer Vive Latino en el que estuvieron, me tocó, ¿no?, un accidente con ella, en el camión, ellos en entrevista, y nosotros en el camión, jugando la niña, yo embarazada de la otra pequeña, se me cae, y se abre su hijita, y cinco puntadas le dieron ahí atrás de, de, estaba tocando pericos, no lo olvido, ¿no?, y así con la. Gracias a los paramédicos del Vive Latino. Exactamente, ¿no? Un reconocimiento de. Entonces, pues, al final, sí me quedé con él, ¿no?, que andamos haciendo en esas, ahorita es tiempo de cuidar a los hijos. Y así fue, ¿no?, realmente, yo decía, de la puerta para afuera, ahora sí que Dios te bendiga, yo sé que vas a trabajar, y ya, ¿no? Pero también de alguna forma también te vuelves inspiración, porque estás en lo mismo, ¿no?, o sea, también de alguna forma tienes así un punto de, pues, hasta de plática, ¿no?, o sea, porque, como dices, entiendes, ¿no?, entiendes, este, pues, a la otra persona, o sea, entiendes lo que son los ensayos, la disciplina, etcétera, etcétera, y pues tus hijos lo ven también, ¿no? Claro, exactamente. O sea, también es así como de, ay, pues, es que, pues, está ensayando, y se, y se entiende, pues, lo que está pasando, ¿no? Sí, para ellos es bien normal, de repente, ¿no?, o sea, el, el crecer con gente del medio, de las artes como tal, ya sea con él en el mundo musical, del rock, y conmigo, con los actores, este, pues, sí, con, con gente también del medio, para ellos es muy normal, porque así crecieron, y de repente algunos, uno que el tío, que hay, el abuelito, ¿no?, y entonces ya se hace toda una superfamilia, y eso, pues, está, está muy bonito, ¿no?, y él, al final del día, yo creo que, mmm, lo veo, y digo, qué bonito, creo, creo yo, a lo mejor me equivoqué, pero yo no tenía que ser como el, el estarlo cuidando, porque siento que él se pudo desarrollar sin tener el problema de decir, híjole, así que ya me están hablando, ¿no?, que ya me están buscando, o que es, si yo sabía que no iba a llegar, pues, nada más sabía que no iba a llegar, y, pues, ya que Dios te bendiga, y aquí, aquí tus hijos van a estar bien, así sea de un día para el otro, o a lo mejor unos meses que te vas a ir lejos, ¿no? Claro. Oye, y, y obviamente, estando en el rock and roll, pues, tú también estás adentro, y empiezas, o sea, ¿en qué momento empiezas a ser también partícipe del rock and roll?, porque, o sea, tú empezaste con tu canal, este, empezaste a hacer ya tus cosas de bailarina, administradora a comunicóloga, o sea, así, inclusive, inclusive una de las primeras cosas que platicamos fue de trucos de edición y de, yo tengo una Mac y que el filmora y eso, o sea, ese brinquito, ¿qué onda?, o sea, ¿cómo, cómo te surge esa, ese, ese rollo?, o sea, digo, a lo mejor lo puedo entender, pero platícanos, ¿cómo, cómo fue ese brinquito ya también? Fíjate que llegó un momento en el que yo vi, no, creo que te lo, te había contado un poquito, donde vi un programa que se llamaba Lucky Ladies. Ajá, sí, claro, ajá, 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 claro. Cuando veo ese programa de Lucky Ladies que era de las esposas de los… De puro marihuana. Ajá, 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 ajá. Saludos a todos. Saludos a todos, sin excepción. Oye, pero la verdad te voy a decir, para mí fue una mentada de Macri Puglia. Ajá, ajá. Porque yo dije, ¿dónde están esas esposas? Ajá. O sea, ¿cuáles son las… a lo mejor sí de ese tipo, de ese nivel de rockeros, ¿no? Sí, claro. Pero yo viviendo como esposa de un rockero y conociendo a lo mejor a las esposas de los rockeros… Ajá, ajá. De este lado, te das cuenta que no es así, o sea, conocer a… Es que, es que no sabías esa separación de rock urbano y rock mainstream. Pues no. Que es lo mismo que a mí me pasaba, o sea, en mis tiempos también no había esa separación, era rock, punto. Ajá. Y entonces en ese mismo rock, pues tú entendías que estaba La Lupita y que estaba Molotov y que a lo mejor en medio estaba Lira and Roll. Ajá. Y, 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 y te los imaginabas igual, o sea, no era, o sea, no estaba esta separación mediática de, 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 no, o sea, los Molotovs te cobran en dólares, pero Lira and Roll este… Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues cobra en, en pancholares, ¿no? Porque a veces ni en pedos, ¿no? Exactamente. Este, pues fíjate, o sea, dentro de todo lo sabía porque sí conocía a, a algunas con las que yo había convivido, ¿no? O sea, de ver a una esposa de, de Ernesto de León, ¿no? Ajá. De Toño Lira, este, pues yo, de El Fotis, o sea, de, de otras personas, ¿no? De, de Alberto Rosas, de los Transmet, de Rosas, así de ver esas esposas, decir, pues… Ajá, 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 así tenemos que hacer un documental de las otras esposas. Ajá, y de repente yo decía, ¿y los hijos dónde los dejan? Ajá. Ajá, ajá. Y yo así con mis tres hijos acá. Ajá, ajá. Y trabajando, trabajando mucho, ¿no? Porque al final del día creo que todas las esposas de este lado, pues somos mujeres trabajadoras, mujeres que al final sabemos que a veces sale y a veces no sale, ¿no? Y entonces que no puedes estar esperanzado a que, a que van a, van a llegarte así, ¿no? Y que te vas a ir de vacaciones a Acapulco, ¿no? Y los hijos quiénes a dónde los van a dejar y que te vas a andar besuqueando con la otra. O sea, como que yo decía, ¿qué con eso? Entonces, de repente sí en mi mente, eh… O sea, te movió muchísimo. Me movió mucho porque dije, es que esa no es la realidad del rock mexicano. Puede ser que sea una realidad, pero es la mínima realidad, creo, ¿no? En nuestro país. Entonces, me movió. Y también me movió mucho el decir, aparte es una mercadotecnia donde todo está hecho por un libreto donde les dicen qué tienen que hacer para que vendan realmente. Entonces, bueno, mi cerebro empezó a decir, no, se vale. Habemos… Te salió el espíritu rock mexicano. Ajá, sí, sí. Dije, no, voy a hacer la otra parte, ¿no? O sea, dije, tengo que pensar en esto. Y aparte viendo a mis amigos artistas que seguían tocando puertas, toda esta situación. Dije, voy a pensar en un programa donde se muestre el detrás de, el detrás de la gente que está realmente arriba del escenario, abajo del escenario. Al principio sí lo pensé en las esposas y en las familias. Pero de repente era como entrar mucho en la intimidad de cada quien, ¿no? Y pues tampoco se vale de estar rompiendo ese tipo de situaciones. Este, o sea, como que sí no es algo… O sea, no accederían a hacer un reality show, ¿no? Exactamente, ¿no? A lo mejor tú sí, porque eres muy desinhibida. A lo mejor Jessy, ¿no? A lo mejor… Ándale, Jessy. O sea, unas que son desinhibidas, pero… Sí, 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 Sherry, ¿no? Que dices… Ajá, sí, sí, sí. No, igual no, ya sí hubo un trabajo con ella. Ajá, con el documental y eso, claro. Sí, sí. Pero de todos modos, este… Pues digo, o sea… Sí, no, era como romper muchas cosas. Entonces dije, bueno, pues tampoco se vale, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, decidí como transformarlo un poquito y decir, a ver, vamos a irnos con ellos para sentarnos y que nos platiquen más allá de lo que ya todos conocemos. Porque sí, cuando empiezas una entrevista, empiezas a entrevistar, empiezas a platicar y pues siempre es lo mismo, ¿no? Pero poco a poco los vas dejando hablar y muchas veces van saliendo cosas que no se han dicho, que no se han platicado, porque ya es más plática de cuates o plática de así, ¿no? Sí, se van abriendo. Y se empiezan a soltar. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, pues empezó a salir esto que realmente era también un experimento porque mis hijos querían hacer un canal de YouTube. Ajá, o sea, también fue... Querían así todo el equipo. También fue así como aventarlos al ruedo. Así. O sea, más bien al revés. Ellos te aventaron al ruedo así. Sí, 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 porque yo decía, a ver, ¿quieres así un equipazo como el que tienes aquí en tu super estudio? Y decía, ¿cómo te voy a gastar tanto? No, 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 no. Se puede con un teléfono. No, no se puede. Sí, se puede. No se puede. Deja el gasto, o sea, aprenderlo a usar esta porquería, además de que somos supuestamente licenciados en comunicación y demás. ¿Nos tardamos cuánto, Beto? ¿Cuántas semanas llevamos estas porquerías? Todavía la veinte de diciembre. Sí, todavía la veinte de diciembre. Sí, sí, sí. Entonces, al final les dije, les voy a demostrar que sí se puede. Y luego ya con esta onda en mi cabeza, a mí se me mete algo en la cabeza ya hasta que no sale. Y entonces ya después yo no creí que realmente fuera a ser interesante o importante o que me fueran a empezar a abrir las puertas o a llamarme para decir, oye, qué padre hazlo, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, ya ahorita ya estoy por el séptimo año. Claro. Sí, con mis pausas. ¿No? Con las pausas. Pero de todos modos, o sea, entrevistando a gente como Toño Lira, que, bueno, se sinceró muchísimo en esa entrevista que tienes desde detrás de Toño Lira, este, con Charlie Montana, que también fue una plática bien chistosa porque además, digo, yo que lo conocía y que tuve la oportunidad de platicar mucho, a ti te contó otras cosas. O sea, sí es como bien chistoso, ¿no? Como que cada uno le suelta cosas bien diferentes a cada quien, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente el Vive Latino, pues también ahí te das vuelo, ¿no? Sí, no, ahí yo soy feliz. Ahí es donde te has dado vuelo. Sí, claro, ahí me doy vuelo. Este, siempre, siempre me río mucho porque yo adoro a David Somers y a los hombres que yo no, y entonces así como. Adicción, y ella se sacó una foto con David y yo no. El que me haya negado su mano, David, es así como, oh, Dios, pero bueno, ni modo. Entonces, sí, la verdad es que yo nunca creí poder estar con la gente que en algún momento admiré. Que muchos ahora, bueno, son amigos. Exacto. Y que la verdad es que luego les agradezco que jamás ha habido un no, que nunca ha habido una grosería y que a veces yo les digo, es que yo no soy nadie, o sea, yo solamente soy una chica que inició viviendo de este mundo, viviendo en este mundo abajo del escenario con el papá de mis hijos y posterior, bueno, antes como fan o que me gustaba, y ahora ya arriba del escenario donde luego me, pues me invitan, ¿no? Y me dicen, oye, ven a conducir, oye, ven a entregar. Entregar unos premios. Entregar unos premios. Ajá, exacto. Y eso para mí la verdad es que es un honor, ¿no? Es un honor ahora que entregamos premios de repente, pues no sé, los OVNIs, ¿no? Y que les entrego el premio y que yo llego y, o sea, yo no los ubico al mil porque a lo mejor yo conocía a los OVNIs. Pero su música, claro. Su música, exacto, ¿no? Sí, 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 claro. Así, la jovencita, en la foto del disco, lo que tú quieras, y que llegas y que de repente usted dice, no sé, Luca, ¿cómo estás? Yo cuando lo sé digo, guau, o sea, qué súper honor, ¿no? Porque realmente no era algo que yo estaba pensando que sucediera, pero bueno, que ha ido sucediendo. Pero ha ido sucediendo, exactamente. Oye, y obviamente en esta parte de estar rascándole al rock and roll, digo, ahorita estamos llegando como a puntos bien interesantes porque al final, pues como dices, ¿no? O sea, viviste con alguien que, bueno, tiene un grupo bastante fuerte son, pero no estamos al nivel de moderato, panteón, este, La Lupita, bueno, no, La Lupita, bueno, pero los mainstreameros, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Este, tú, tú cuando empezaste con este asunto de escuchar la música del rock y eso, tú hacías esa discriminación, o sea, tú decías, ay, no, esto es música bandosa y nada más oigo lo bonito, o cómo fue tu, o sea, cómo eras tú de fan del rock and roll mexicano. Ajá, pues no, fíjate que no, realmente, este, pues normal, de repente yo tenía discos, acuérdate que antes se grababan, pues, los discos en cassette, ¿no? Claro. De repente, así, para traerlo, ajá, sí, deprésamelo, ¿no? Y ahí tenías. Cuando tenías la decencia de devolverlos, o sea, porque si no te los volabas. Exactamente. O te los volaban. O te los volaban, exactamente, sí. Y entonces, de repente, pues ya, cuando yo hacía copias, era copiar una canción que me gustaba de este, otra canción de este, y realmente no me importaba si era de un lado o del otro. Ajá, porque no sabíamos, ¿no? Sí, o sea, yo para mí el rock era el rock general, este, había cosas que, pues, se escuchaban en el radio, como que hay fans en esa época, pues, se escuchaba mucho, se escuchaba fobias, se escuchaba la ley, se escuchaba así. Y a lo mejor no escuchabas al cien por ciento canciones de Lira and Ro, bueno, en esa época de Blue Boys, ¿no? De Charlie. Te sabías una rola. Exacto. Y regularmente se escuchaban con los sonideros. Yo que estoy pegada a Nessa, o sea, tú ibas a los quince años, ibas caminando y estaba el recopilado de. Y de accidente de. De el aragán. Lo mejor del rock mexicano. Ah, andale, exactamente. Lo machín del rock mexicano. Y entonces, de repente, yo escuchaba eso y dices, es que yo quiero esas. ¿Dónde? Ah, pues, en el tianguis, ¿no? Ibas al tianguis y ahí estaba. Y de repente, pues, decía, quiero un disco con estas y con estas. Y entonces, ya hacíamos la mezcla, ¿no? Ok. Al final del día, bueno, también tengo que platicarte que siempre he sido gustosa de toda la música. O sea, yo te, el rock me encanta y, pues, al final es una forma de vida. Sí, es una forma en la que estás, pero también puedes ir a casa y puedes escuchar. Yo soy fan de Bronco, por ejemplo. O sea, lo confieso, perdona. Sí, sí, está bien. O sea, Cardenales de Nuevo León. O sea, al final del día, creo que el poder escuchar más música enriquece muchísimo. Sí, claro. Tu parte musical, tu oído. No te puede gustar de repente, o sea, porque además oírlo, como dices, o sea, al final le enriquece, pues, escuchar también parte de lo que es la cultura popular mexicana. Musical, exactamente. O sea, una salsa, un merengue, este, pues, la cumbia, ¿no? Así es. A lo mejor no te encanta, pero al final algún día todos vamos a bailar la cadenita, ¿no? Así es. Pues, al final es parte de nuestra cultura, ¿no? Y fíjate que yo como bailarina, pues, de repente, toda la música, o sea, de todos lados, dices, ah, pues, esto me sirve para esto. Ajá, exacto. Entonces, al final, sí, de repente esta riqueza musical que puedes tener es muy, muy, muy importante, ¿no? Creo que te va formando, pero bueno, al final del día, sí, el rock es algo que de repente andas escuchando música y todo, y de repente pones este sonido de rock o las propuestas del rock mexicano, y a mí me mueven, a mí me mueven, a mí me mueven, se siente algo aquí rico, ¿no? Que dices, esto es lo mío. Claro, es como un grito de guerra, ¿no? O sea, de repente, de repente, como dices, hay música que es como tu pista del día, ¿no? Así es. Como si estuvieras en una película y así momentos donde necesitas rock porque te acaban de pasar algo así como muy, pues, muy ojéis o algo así, necesitas esa. Sí. Ese grito, esa válvula de escape, así de decir, no, todos vayan. Sí. Y luego fíjate que es bien bonito porque ahora ya con los seguidores que yo les agradezco un buen, en las mañanas, luego me mandan mucha música, ¿no? Ajá. Tengo así de los años, he ido conociendo a gente y en las mañanas por Messenger o por Instagram, así me ponen la canción del día y hoy están así, y tengo un amigo que los viernes, así, ah, ¿por qué es viernes hoy toca esta? Ajá. Y todos los viernes, y la verdad es que los siete años que llevo de conocerlo porque fue de los primeros seguidores, le di, siempre le agradezco, le doy mi mente, o sea, siempre seguro me haces, los viernes ricos, ¿no? No necesitas una aplicación. Exactamente. Lo tienes a él. Y me enriquecen musicalmente. Igual hay otro chico que igual, diario, mira este. Ajá. Y es muy padre porque me dan más música. Y pues ahí me ves, tengo de dónde escoger. Ellos hacen la chamba ruda y ya te lo dan explicado. Exacto, ya me lo dan digerido. Ajá, sí, exactamente. Oye, cuéntanos un poco de estos siete años. Obviamente, digo, has logrado platicar con muchos personajes, no nada más en el canal, obviamente también por esta parte que te ha tocado pues estar atrás de algunos escenarios. Este, pues Liranrola ha compartido de repente pues con personajes también importantes, pues está José Cruz de Real de Catorce, el mismo Lora. Este, ¿cuál de estos personajes te ha causado como así? Digo, David Somers no se vale porque él es español. Ah, sí. Y además ya sabemos que él te late. Sí, sí, sí que es mi crush. Sí, no, él no. No, de todos los personajes como con los que has estado cerca, ¿cuál ha sido como uno que digas, ay, no, pues este, hasta su vibra tiene rock and roll? Pues fíjate que, pues es que todos la traen. O sea, la vibra la traen, ¿no? Porque por algo se han dedicado toda la vida a eso. Pero fíjate que te voy a platicar que yo me quedé con un muy buen sabor de boca después de pensar, yo no lo conocía, lo conocí gracias a ti, a Charlie, a Charlie Montana, tuve la oportunidad, digo, a lo mejor lo conocía en la parte, pues lo escuchaba, iba a las tocadas, lo veía y todo. Pero no lo habías logrado sentar. Exactamente, ¿no? Y a lo mejor lo conocía no en el momento indicado, no de la forma indicada. Cuando yo me pude sentar con él, realmente me sorprendió muchísimo, porque a pesar de lo que pudieran comentarme muchos de, no, es que es bien especial. O sea, sí, lo sabía, o no, es ese tipo de cosas. De verdad que me encontré con un ser humano impresionante, donde las veces que yo pude compartir con él, platicar o encontrarme, siempre me dejaba algo de aprendizaje. Donde me di cuenta que era un señor muy culto, que sabía muchas cosas musicales, exigente, que de repente a lo mejor su nivel vocal no le daba mucho a él, pero lo hacía y, bueno, era su sello, ¿no? Pero yo me imagino a Charlie con todo este trabajo musical que traía él y todas estas ideas locas que de repente maquilaba y que quería poner y a sacar y que sonara acá y allá y todo eso. Si hubiera tenido una voz más agraciada, no. O sea, yo siento que tal vez, ¿no? Pero bueno, al final él fue quien fue y yo siempre hago en presente porque seguirá siendo quien, seguirá siendo toda la vida. Tenemos sus riscos, no lo vamos a dejar. No, 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 o sea, exactamente. Y créeme, o sea, tal vez pudiera haber otros que tienen, pues es que para mí él tenía mucho nombre. Podría ser que a lo mejor del otro lado tú pensaras que hay más y sí, hay muchos más, pero a mí en lo personal, Charlie, yo lo veía y era, era una sacadera de vibra de energía y de ideas, ideas y más ideas, ¿no? Sí, sí, exacto. Y entonces eso era muy rico, yo decía, guau. Y además tú que eres medio workahólica porque digo, aparte haces cincuenta y tres mil cosas a la vez en un solo día, está de acá para acá y o sea, sí, sí, sí tienes como como mucha energía de ese lado. Oye, y este, y también con con Juan Hernández y toda su su tropa hiciste como muy buen match, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo eso? Sí, sí, sí. Yo inclusive pensaba que eras parte de su crew. Que era parte de ellos. Sí, 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 no, pues fíjate que por medio de Roberto. Ok. Cuando, cuando también inicio ya con este, con este proyecto, me topo con Roberto, le hago una entrevista a Roberto, la de su papi, me invitan a Rocópolis para poderle hacer una entrevista a él. Ok. Y hicimos el click. Ajá, inmediato. Iniciaba Rocópolis, entonces. Aparte. Aparte iniciaba, me invita a apoyarle en Rocópolis, empezamos a trabajar, hicimos una, fue una vibra muy bonita, yo siempre voy a decir que él fue mi padrino. Sí, claro, porque lo fue. Ajá. Porque así lo fue, me abrió las puertas, confió en mí. Ajá. De repente digo, sin tocarlas, la vida me llevó ahí, nos conocimos, todo, todo el equipo de Rocópolis, la verdad es que es muy rico estar ahí, es una energía bien bonita, todos son amigos y se apoyan, entonces, pues de ahí empezamos a aventarnos con la, con la con esta aventura en Rocópolis, fue muy bonita para mí, yo aprendí muchísimo, me faltó muchísimo aprender, pues de repente el trabajo y cosas de la vida, pues de repente sí, hablé con Juanito y le dije, ¿sabes qué, Juanito, ahorita así como que los tiempos no me dan, ajá, pero bueno, al final del día, el estar para mí con la familia, con la dinastía Hernández como tal, o sea, desde Juan, Sorrillo, Siddhartha, Roberto, la ceñito, que es un amor de mujer, ahora sí que las hijas, ¿no? Las que están abajo del escenario, este, para mí es bien bonito, entonces, bueno, pues seguimos ahí trabajando con ellos, hemos seguido haciendo cosas, o sea, eh. Sí, así como un poco esporádicas, pero ahí sigues, ¿no? Pero seguimos, sí, sí, sí. O sea, no te has cerrado ninguna puerta. No, no, no. Muy inteligente. No, 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 a todos los quiero. Lo mismo que en Rocco 11, tampoco has cerrado esa puerta. Sí, es que lo que pasa es que yo creo que siempre es importante, cuando no se puede decir, ¿sabes qué? Aguántame, ¿no? Como que hay tiempos para todo, ¿no? Sí, hay tiempos para todo. Y continuar con el mismo gusto que inicias algo, ese mismo gusto, porque a la gente te la vas a encontrar siempre, ¿no? Y en el medio es así, es un medio pequeño, donde de verdad que yo soy muy feliz cuando me los encuentro y puedo abrazarlos y puedo, este, platicar con ustedes y hacer, probablemente participaciones o colaboraciones, a que imagínate que te vean y te digan, ay, no, es esa, ¿no? Háganse para acá porque hay esa, ¿no? Sí, no, entonces, no, yo la verdad es que a Juan lo quiero muchísimo, a toda la familia, y hemos, te digo que hemos estado haciendo cosas, ¿no? Sobre todo con rock, hemos, con Rocberto, yo le digo rock, hemos, este, hecho también varias cositas, central, y yo pues también él inició con su proyecto alterno, más o menos a la par conmigo, este, y pues con todos, ¿no? Con Sorrillo, con todos. Sí, con todos, un saludo a toda la dinastía de Hernández. Un saludo. No, sí, yo los quiero muchísimo y los admiro demasiado. Creo que, que, que en esta, en esta construcción y sobre todo del, del punto de este programa, falta algo muy importante de, de, de preguntarte tu opinión de cómo lo ves y, y, y cómo ha sido en estos años de rock and roll, el, el papel de la mujer en el rock and roll, o sea, tú, tú misma lo viviste, lo has vivido, o sea, hay como esa parte de abajo, como esa parte desde la casa, o sea, así como, pues, lo toman como, pues, su trabajo y, 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 pues, ya, que Dios te lo diga. Hay, 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 hay también, pues, músicos, músicos, mujeres, que no sé cómo decirle músiques, este, no, no, no sé cómo decirles, pero, pues. Son músicos, ¿no? Músicos, pues, ah, o sea. Chicas músicos. Según, según, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, son músicos. Sí. Este, pero, ¿tú cómo ves el papel de la mujer desde, de, desde tu perspectiva, tanto de abajo, de arriba, de medio, de comunicóloga? ¿Cómo, cómo ves a la mujer en el rock and roll mexicano? Pues, fíjate que yo lo veo mínimo porque realmente somos pocas, ¿no? Somos pocas, pero sí fuerte, ¿no? O sea, las, las mujeres que están dentro del rock, por principio de cuentas, se merecen, así, un súper aplauso y una ovación y todo un respeto, porque para aguantarlos, ¿tá? Una ovación. Exacto. Sí, por favor, sonido de vacío. Me encantó. Una ovación. Sí, o sea, es difícil, es difícil de repente, este, yo creo que todavía, a pesar de todo el movimiento que hay con, con el posicionarse y el tener ya un espacio dentro de, de, de los lugares, de los espacios como mujer, un reconocimiento, todavía toca, toca, este, trabajarle, machetearle, ¿no? Machetearle un poquito más, pero bueno, a pesar de eso, tenemos a grandes mujeres en el, en la escena, ¿no? Tenemos a grandes mujeres que ya tienen toda una trayectoria, que tienen todo un trabajo y que, pues, a lo mejor, si a, si a un músico, no quiero decir nombres, pero si a una banda de, de, con un vocalista o de hombres, les pagaban una cantidad, pues, a una mujer, pues, a lo mejor. Menos. Menos, ¿no? A lo mejor a ella no le podían ofrecer diez cartones de chelas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. No les ofrecen ni baño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía toca trabajar muchísimo para, para que la mujer esté, te digo, está fuerte, pero sí que haya mejores. Pero las condiciones, ¿no? Condiciones. O sea, de repente también ni siquiera el, el, el asunto de los espacios, o sea, de repente es la tontería de, bueno, pues, si en la banda y una mujer, pues, los meten a todos en el mismo cuarto de hotel. En el mismo cuarto, exacto. Y no necesariamente porque estés en la banda, quiere decir que, o sea, que estás acostumbrada a dormir con tus. Exactamente. Con tus compas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, al final del día, pues, nosotras nos acomodamos y ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Este, y yo creo que hasta lo goza, o sea, se goza, ¿no? Claro. Porque se vive, porque están dentro del. Cuando, cuando. Bueno, sí. La cuestión se presta, porque también. Exactamente, porque también hay muchas situaciones en donde no se prestan las cosas. Que a lo mejor no los músicos, pero mucha gente que está también pululando por ahí, pues, no está. Exactamente. O sea, como que mentalmente todavía no llegamos a ese punto de, 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 de evolución en este, en esta, en este pensamiento pues, muy machista, ¿no? O sea, de repente todavía es, o sea, sí es el rollo de, simplemente el no ponerte baño de mujeres, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues, es que, pues, el hombre bailarín atrás del árbol, ¿no? O sea, sí. Sí, la verdad es que todavía nos falta mucho por recorrer. Yo creo que las mujeres, digo, cada, cada, cada mujer que ha estado dentro del rock, arriba del escenario, este, le ha luchado, le ha penado, y pues, finalmente el amor hacia el rock la, le ha ayudado a continuar y a, a, a seguirle macheteando, ¿no? Claro. Y esta, yo estoy hablando un poquito más del rock de acá, como decíamos, ¿no? Sí, claro. De allá o de acá, porque, digo, finalmente también está el otro rock donde, donde ya. Ya, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, una Eli Guerra, ¿no? Julieta. Una Julieta, pues, obviamente ya no van a vivir lo que, pero bueno, también le trabajaron en su momento. Que a lo mejor en su momento lo vivieron también. Exactamente. O sea, cuando estaban en Tijuana, ¿no? Seguramente durmieron con estos pataneros en algún momento. Así es, sí, 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 en su momento. Claro. Pero bueno, ya le brincaron, ya están donde tienen que estar por su trabajo y su trayectoria. Claro. Y su necedad, terquedad, y por otras muchas situaciones. Acá todavía estamos como que, como que en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, yo como comunicadora, así de repente veo a mis compañeras que le machetean, que le echan ganas y, y bueno, a veces, a veces les, les cierran las puertas. Estás de un lado, a veces entran en conflicto con otros y, pues, todo está bonito, ¿no? Pero bueno, al final, yo creo que el amor hacia este género y el amor hacia el que hace resistir. A pesar de todo, ¿no? Exacto. Oye, y, y también viene esta parte, pues, en la comunicación, porque también es lo mismo, ¿no? O sea, también de repente pasa que, que pues también existe, vamos a llamar esta, esta ventaja, ¿no? Que de repente es un asunto de, de, pues, los poderes, ¿no? De decir, ah, pues, es que yo como tengo este poder, entonces, a ver, este, mi estimada, pues, sí te doy la entrevista, digo, a lo mejor no el artista mismo, pero, pues, ya sabes, el manager acá. Sí, sí, sí. Te doy la entrevista, pero, qué onda, ¿no? Pero, qué onda, vamos acá. Sí existe, ¿cierto? O sea, porque digo, uno desafortunadamente, pues, es hombre, ¿no? Entonces, y digo desafortunadamente porque, pues, de repente no, ni siquiera lo alcanzamos a percibir. Hay muchas cosas que no se ven. Exacto. Exacto. O sea, muchas cosas ni siquiera, o sea, nos pasan en la nariz y somos tan pendejos, perdón. Sí. Pero, pues, sí, como hombres y somos medio pendejos, como, o sea, para, para poder verlo, pero, pues, a ti. Sí, sí, sí. Cuéntanos esa parte. De repente, pues, nunca falta, ¿no? El coqueteo, así. Yo creo que, bueno, a mí en lo personal, yo no te puedo decir que alguien ha querido pasarse de listo porque no me ha tocado. Afortunadamente. Afortunadamente, si me llegó a tocar, ya lo olvidé. O sea, al final del día, ¿no? Este, porque hay un límite donde dices, a ver, espérate tantito, con permiso, ¿no? Ya llegará el momento en el que, y sí, muchas veces es de los que te pueden acercar a, ¿no? Sí, claro. A ver, chécalo, ponle. Y preguntas y a lo mejor te dan, yo desde un principio digo, con permiso no me interesa, bye, ¿no? O sea, en su momento él me va a buscar a mí. Claro, sí, exacto. Pero bueno, habrá quienes de repente sí tienen que lidiar. Yo la verdad es que siempre he sido como muy clara en lo que hago y muchas veces yo no voy por el grande porque quiero más vistas, sino me interesa muchas veces a lo mejor a quienes no se conoce tanto porque son los que han hecho mucho. Porque es como tu intención. Es mi intención que se conozca realmente. Hay tantos músicos que están dentro del medio y que de repente buscas en internet y no encuentras mucho de ellos. Sí, no, claro. Sí, claro. Entonces, sí, me ha tocado este tipo de cositas de repente por ahí, pero mira, yo lo hago así como que. Pero, o sea, directamente, o sea, no, no te, o sea, digo, no lo tomas como como una constante. No, no lo tomo como una constante. Bueno, eso es bueno. Exacto. Eso me, eso me deja como con cierta. Sí, sí, sí. No sé si es por mi carácter, porque digo, soy muy linda, pero también de repente así, ¿no? Mi hijo ve así. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Así desde un principio. Claro. Y entonces, bueno, no ha sido como una constante. Cuando ha llegado a suceder, simple y sencillamente, con permiso, ni alegas, ni nada. Haces la ROV, la ROV, levario señal y te vas. Ándale, exactamente, ¿no? Y cuando te encuentre ahí, te salgo. Exactamente. Oye, pero, pero de alguna forma sí, sí, sí me da gusto porque te digo, o sea, nosotros de repente, pues sí, o sea, al final pues somos una sociedad que sigue pensando en, 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 o más bien al revés, somos una sociedad que no está pensando en, en muchas cosas de, o sea, estamos de repente exigiendo muchas, este, libertades y demás, pero las básicas no las estamos agarrando. Así es. Empezando desde, ponles un camerino cuando son mujeres, ¿no? Sí. O sea, empezando desde ahí, ¿no? Así es. Eso, eso sí, yo creo que como, como punto de reflexión, porque, insisto, este programa es como para ir juntando esas cositas y, y, y va a ser interesante porque vas a ser de las pocas mujeres que me va a tocar entrevistar. Yeah. O sea, y digo, tú mismo, tú misma lo dijiste, son pocas, ¿no? Sí, claro, y fíjate que, bueno, yo creo que también como lo estás mencionando, al final del día sí nos toca tomarnos o pedirles a ustedes como género masculino. Claro. Fíjate que hace algún tiempo en, en una plática, en unas entrevistas que tuve con, eh, era un reencuentro, iba a estar, eh, la castañeda, la lupita, eh, querigma. Entonces, bueno, estábamos, estaban, este. Ah, sí, lo recuerdo. Sí, sí. Estaban donde empezaba todo esto de los genocidios. Bueno, no empezaba, pero sí estaba como en el apogeo fuerte. Sí, ya estaba. Ajá. Y dentro de todo, pues, se pregunta su proyecto, lo que tú quieras, y de repente sí lancé, bueno, ustedes como personas públicas, como figuras que están creando, que están frente de muchos hombres, ustedes que son hombres, yo no les voy a preguntar, yo les voy a pedir que por favor hagan algo por todo esto que está pasando, ¿no? Musicalmente, en acciones, ¿qué? O sea, ¿qué me ofrecen ustedes como, como músicos artistas? Claro. A nosotras como mujeres, ¿no? Porque de repente vas a las tocadas o vas a un concierto y al final del día hay mucha gente, muchos hombres, mucho todo, y nunca falta el que de repente se esconde en una cerveza en dos, en tres, y se quiere pasar de listo con una chica, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, sí toca. Y nuestro problema es que lo vemos normal. O sea, cuando estamos ahí metidos. O sea, cuando estamos ahí metidos. Se normaliza esa acción. Exacto, ¿no? Se normaliza, entonces, bueno, al final del día, como yo se los, se los comentaba a ellos, yo sí les voy a dejar una tarea, ¿no? Por favor, hagan algo, piensen, ¿no? Si Chaba me decía, ¿no? Pues nosotros tenemos esta canción y estamos procurando. Sí, o sea, yo he visto que hacen cosas, pero bueno, creo que sí toca comenzar a cambiar el chip, ¿no? Tanto de las mujeres, porque también nosotras normalizamos muchas acciones de los hombres, que si ya me celó, no, pues es porque me quiere, ¿no? Este, que me está checando cada cinco minutos, ¿no? Es que le importa un chorro, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Ah, es que se peleó en la tocada por mí, o sea, son muchas cosas que normalizamos, y que no son lo correcto, ¿no? Entonces, de repente vemos que están dañando, que le están hablando a una mujer mal, y pues nosotras como mujeres tampoco reaccionamos, entonces yo creo que si es un trabajo, así, hablando de esto, que dices, empezando por los baños, sí, de repente las bandas que tienen a una mujer, pues solicitar, pedir, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Necesito un vestidor y un baño porque, pues, tenemos una chica vocalista. Exactamente, pero bueno, al final del día sí tendrá que ser un cambio cultural, dejar de normalizar y pensar, digo, nosotras nos adaptamos a todo, nos acordamos. Sí, déjense de adaptar, yo creo que también es esa parte. Pero también a nosotras nos toca como poner este, el punto, ¿no? Este, así textual de decir, requiero esto. A veces no se hace porque tú sabes que todos quieren tocar, ¿no? Quieren estar en todos lados. Doblas las manitas, exacto. Oye, ya estamos, ya estamos llegando al final de este programa, pero no, 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 no me puedo ir, este, sin preguntarte ¿hacia dónde vamos? Llevas siete años en el rock and roll, evidentemente viste una curva de crecimiento con el padre de tus hijos, platicaste con, has platicado con varias, varias, este, personas que han construido, eh, desde los pin tops, este, estuviste con Icaro Smith, estuviste con los OVNIs, estuviste, o sea, has tenido muchísima gente amada, la tuviste ayer, este, en tu perspectiva en estos siete años, ¿hacia dónde va el rock mexicano? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Como arte, como música, como, como escena. Ajá. Pues mira, yo ahí veo dos, como dos, como dos vertientes, el a dónde vamos y el a dónde tendríamos. Ok, a dónde vamos y a dónde tendríamos, eso está bueno. Este, eh, si continuamos como continuamos, o sea, como estamos, yo creo que vamos a ir al esperar que las bandas que están arriba, sigan arriba, terminen arriba, y ahí ya. Y ahí queda. Sí, o sea, y al final, pues se van a quedar ahí, porque al final, siempre ves a las mismas bandas hasta arriba, y los demás, bueno, no, ya sabes. Hasta abajo. Es, eh, no sé si me explico, es el hecho de, de, hay mucha, hay muchas bandas nuevas que están sacando cosas, que están trabajando, que están queriendo ingresar al, al medio del rock. Yo siempre les pregunto, ¿por qué quieres el rock? O sea, realmente estás comprometido con el rock, me han invitado muchísimas bandas a las presentaciones de sus materiales, lo cual les agradezco mucho, porque continuamente, oye, Celica, escucha mi material, oye, entonces, a veces les digo, híjolas, este, como que siento que, ¿no? O sea, yo no soy una, 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 crítica musical. Exactamente, ni experta en la música. Pero soy, exactamente, soy fan, ¿no? Entonces, yo lo escucho y siempre se los digo, yo los escucho como, como fan, como gustosa, amante de este género, y a lo mejor yo te diría, no, me sales debiendo, oye, si le pones aquí como que esto podría estar mejor, ¿no? Yo, yo, no, no pienses que soy una crítica, porque pues la verdad es que tampoco, ¿no? Le sé algo a la música, porque bueno, en mi carrera estudié y aprendí y eso, pero tampoco soy experta. Pero bueno, a lo que iba era esto, hay muchísimas bandas que están sacando material, pero de repente yo los escucho como la copia de la copia de la copia, ¿no? Yo quiero ser como Liranrol, entonces de repente se van a, a, a querer tocar como ellos, y no, y no tienen un sello, una identidad. Hay bandas que sí, y que hay, hay bandas que sí están como todavía escondiditas, y traen un proyecto, y dices, órale, qué padre, ¿no? Qué, qué chido se escucha, pero no encuentran los espacios, no se los abren porque no los conocen, y de repente, pues también se cansan, ¿no? O sea, de repente también, o creen que el rock es así la apertura para, para toda la libertad, ¿no? Del mundo. A veces lo mencionan como sexo, drogas y rock and rock, ¿no? Hay un chorro de grupis y todo. No se equivocan. No, 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 no estamos hablando de nada, nada fuera de, pero no es lo único. No, es lo único, exactamente, y, y bueno, de repente también se quieren ver como, pues ya unos rockstar arriba, cuando al final del día hay mucho trabajo, hay mucho ensayo, antes de llegar ya se están golpeando, ya se están, no están, no están sumergidos o embonados ellos para poder tener un proyecto fuerte, son muchas cosas, entonces yo creo que si continuamos así, pues vamos a seguir así, y al final del día, hace algún tiempo lo platicaba Toño precisamente, decía, tenemos que abrirle los espacios a los nuevos, a las nuevas generaciones, porque un día, pues nosotros ya no vamos a estar, ¿no? Y es una realidad, pero de repente ahorita yo en la escena del rock, en la escena del rock, los que están arriba del escenario, que no están tan arriba, pero que ya están saliendo, de repente no oigo muchas cosas nuevas o diferentes, escucho como de repente lo mismo, ¿no? Y hay otros que sí están, pero aún no pueden. Ajá, o sea, no tienen ese acceso. Todavía no tienen ese acceso, y muchas veces, bueno, pues también tú sabes que los organizadores lucran con esa parte, ¿no? Mobrecitos, o sea, le andan buscando y. Siempre tienen que salir a flote desafortunadamente. O sea, sí. Para bien o para mal. Entonces, bueno, pues yo creo que a veces se dice, yo, yo sí creo que, que bueno, el rock nunca va a morir, siempre va a estar presente, pero yo creo que sí viene, oye, estamos en el momento de que tenemos que trabajar muchísimo las bandas de su lado, nosotros comunicadores del nuestro, y agarrarnos para de verdad salir adelante y unir al rock, porque como lo decíamos, hay un rock. Acá. Acá. Y otro rock allá, ¿no? O sea, de repente. Y ahorita nada más lo estás partiendo en dos, pero. Pero realmente. Hay muchas. Exacto. Y entre ellos mismos, de repente hay estos conflictos, ¿no? Claro. Y entonces, eso tampoco está padre, yo creo que si se tomaran de las manos todos y dijéramos, órale, vámonos para arriba, todos, ¿no? Eh, yo creo que el rock iría a un lugar mucho mejor donde de verdad todos, todos pudieran vivir una vida de rockstar. Bien, entonces, eso, eso está súper bueno. Creo. Muchas gracias, en verdad. Por favor, dinos tus redes, este, ¿dónde, dónde te puede ver toda la chamacada? Toda la chamacada, bueno, pues los invito a que me busquen, googlean a acelicablu con C y con K. Y con K, exacto. Y me van a encontrar en Facebook, acelicabluoffice en el personal, que es acelicablu, ya no me queda espacio, entonces. Vayan al. Es bien difícil mejor. Exactamente, y ahí, este, síganme en YouTube, igual, como acelicablu, me van a encontrar, ahí van a encontrar las entrevistas, y bueno, pues igual síganos, véanle la campanita, ¿no? A que les avise cuando subimos algo. Estamos en Instagram, igual como acelicainsta, estamos en TikTok, donde me divierto mucho. Realmente ahí les subo otra cosa. Ajá, ahí subimos chistes. Hay bailas. Hay bailas. Exactamente, este, pero bueno, también me divierto mucho, y bueno, pues ahí andamos en TikTok. Estamos por OMV Radio. Ok, exacto. Ajá. Ahí estuviste Mara. Exactamente, todos los lunes a las siete de la noche, y retransmisión los viernes, y bueno, pues estamos ahí haciendo, haciendo diferentes colaboraciones con, con, con diferente gente, aquí estamos con. Digo, nos entregó la última en dos mil dieciséis, ¿verdad? Pero. Pero ya vamos a, ahí, allá, otra vez vamos, estamos, bueno, ahorita vamos a ir, el día veintidós me invitaron como invitada especial a la presentación del disco de Pueblo Nuevo. Ah, ok. Entonces, bueno, pues, vamos a estar subiendo a las redes sociales, el, la, la información para que vayan, y pues, para que apoyen a la banda, ¿no? Van a ir varios, varias. Varias leyendas. Varias leyendas, entonces, pues, va a estar padre. Traemos el calendario también ya. Ah, tiene un calendario, por cierto, que reparten el chopo, ahí pónganse, si alguien quiere su calendario, pues, buen tiempo para. Sí, 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 exacto, para que todo el año los acompañemos, y ahí le vayan rayando a las tocadas que se iban a ir, ¿no? Exacto, que van a suspender por, por COVID. Así es, y bueno, pues, ahí andamos, haciendo locuras, y, y siendo felices. En verdad, un honor, muchas gracias, y, pues, de verdad, de verdad, fue un placer escuchar, pues, tu historia, y hacia, hacia dónde vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Esto es también trabajo de la banda, allá, o sea, hacia dónde vamos, lleven al rock and roll, a lo más chido que se puedan imaginar, tanto los que estamos de este lado, como ustedes, pues, para seguir gozando del rock, ¿no? Es un confundir. Porque al final del día, pues, requerimos de toda la banda, ya, para que crezcamos todos. Muchas gracias. Porque esto no solo es de uno, es de todos. Es de todos. Es una comunidad, es una familia. Muchas gracias. Proxy, entonces. Gracias. Suscríbanse, y nos vemos en el próximo. Cuídense mucho, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.